Y hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con un nuevo video para el canal, chicos, estamos jugando aquí en... Compañero, tú dame la victoria, dame la victoria, dame la victoria, eso compañero. Chicos, hemos ganado, hemos ganado, chicos. Y hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con un nuevo video para el canal, chicos. Chicos, estamos de vuelta aquí en este canal, en este directo, jugando con suscriptores. ¡Mátalo! ¡Jeff, que sí podemos ganar esto! ¡Jeff, no mames, wey, wey! ¡Puto Jeff! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátase, matase, matase! ¡Jeff! Bueno, de aquí me despido, chicos. Espero que os haya gustado este video. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos y adiós. ¡Chao, chao!